Alfred García da el pregón en el Prat de Llobregat acompañado de Amaya Romero, Soy lo que es mi pueblo. El catalán expresó emocionado, durante su discurso, todo lo que significa para el haber nacido y crecido en Barcelona. Desde su salida de Operación Triunfo y su posterior paso por Eurovisión, Alfred García se ha convertido en una de las figuras más populares del panorama musical. Por eso, el cantante ha tenido el honor este año de dar el pregón en la fiesta mayor del Prat de Llobregat, su tierra natal. Emocionad, escribía el barcelonés en su cuenta de Twitter. El cantante acudió a la cita con sus padres y su pareja, Amaya Romero, la ganadora de OT2017. En su discurso quiso destacar lo importante que era para el haber nacido en una tierra como Barcelona y todo lo bueno que le había traído, «Aquí he aprendido lo que es el respeto, la integridad, la equidad, el feminismo, la igualdad y la prevención», enumeró el artista. Ante las cientos de personas que se amontonaron debajo del balcón del ayuntamiento para oír sus palabras, Alfred realizó un recorrido por toda su vida y su educación, punto en el que destacó a la Unión Filarmónica del Prat, la institución donde comenzó su carrera musical y, entre otras cosas, en la que aprendió a tocar el trombón, detalle que llamó desde el primer momento la atención de Amaya, pues hizo que se fijara en él durante los castings, tal y como confesó ésta en Operación Triunfo. Como tributo especial, el artista decidió devolver a su pueblo un poquito de toda esa formación musical que ha aprendido y cantó ante los presentes una versión de la Sardana de la Fiesta Mayor de El Prat, una composición de 1945 realizada por Jaume Aventura y Tort, y con letra de Ferran Casanovas y Civit, dedicada a la festividad. «Soy lo que es mi pueblo». La educación fue pues un aspecto central del discurso del joven, que concluyó destacando no tanto la formación académica, sino aquellos ideales cívicos que había aprendido en su tierra y de los que ha hecho gala durante su paso del programa, gracias a todas las entidades del Prat, que trabajan para que los jóvenes de hoy seamos personas comprometidas con la sociedad, en términos de igualdad, normalización, solidaridad y visibilidad. «Soy lo que es mi pueblo».